Bueno, ciertamente que hasta yo vi una luz y una esperanza para Venezuela y sé que tendrán días difíciles para poder desenvolverse con la gran mentira de las elecciones recientes. Primero porque el entusiasmo y la actividad social que se desplegó durante este fin de semana en Venezuela según lo que podíamos tener como información, no, daba por sentado de que Venezuela le decía no al madurismo. Me lo creí, señores, no sé ustedes. No, había un ánimo de eso. Y con la referencia de porcentaje que daba algunos organismos, de estudio estadístico, andaba por encima del 30% sobre el madurismo, la oposición. Pero lo digo así, acentuado en la parte de que era imposible que no resurgiera Venezuela producto de una voluntad popular que es el pilar de las democracias. Maduro hizo un escenario mal hecho, claro, de presentarse como demócrata y permitir que el pueblo votara y paralelo a eso se limitó a todo venezolano que no estuviera en territorio a accesar. Hasta vimos una especie de competencia de velero porque ya que por tierra no se podía, lo hicieron por botes y yates. Pero no obstante a esto, se desplegó todo un plan abusivo del Estado de Maduro con las Fuerzas Armadas como resorte, que son las que dirigen actualmente las principales fuentes de ingreso de Venezuela, como la minería estatal, como la de energía, como todo lo que es ministerios poderosos que generan recursos, lo tienen los guardias en sus distintas denominaciones, que es el esquema del dictador Maduro. Lamento tenerme que referir en estos términos porque es lo que he podido constatar. Y yo le pregunto, ¿cómo puede usted recoger frutos de su mamotreto democrático cuando la represión ha ido aunado al trayecto desde el viernes? Y no obstante a eso, como alguien decía por ahí en Onluasa, ha triunfado la oposición porque prácticamente no pudieron demostrar y creo que fue hasta certero el plan de mentira de resultado porque es a la inversa pero no se atrevieron a poner más de un 51% y no se atrevieron a quitarle más hasta un 44% a la oposición para presentar resultados justos no le creo yo espero y aspiramos a que Venezuela pueda sortear su suerte es verdaderamente en un orden democrático válido pero lo que ha habido ahí es un abuso los próximos días sé que serán duros para Venezuela y para la oposición para poder establecer sus conclusiones acerca de ese gran fraude o de esa gran mentira ciertamente yo no le creo al oficialismo de Venezuela ni a los resultados porque no había forma humana de que se torcieran de esa manera que no fuera a través de la represión y del abuso de poder le deseamos la mejor de la suerte en su proceso a la oposición a la oposición o al pueblo venezolano y ha procurado resurgir y en el ámbito local nacional preocupa mucho el hecho que se desarrollen actividades en estos tiempos que eran actividades tradicionales de lucha y que han ido perdiendo efectividad por el tipo de relación política que tiene que tiene la república dominicana y alguien me refería es que el pobre clase media baja el gobierno ha podido reclutarlos a través del bonoluz bonolgas bonotal y eso no admite quejas mientras se tiene las tarjetas de solución mensual de los servicios básicos como bonogas bonoluz y las ayudas sociales que permiten comprar por lo menos para la primera para los primeros 15 días y me refería a alguien y yo no lo notaba que por eso es que no hay cohesión social porque pareciera que hay toda una población conforme a pesar del alto costo de la vida a pesar del alto costo de la luz a pesar del alto costo de todos los servicios que algunos lo justifican en el orden internacional y yo en esa parte me niego a aceptar que se me justifique por esa vía porque ya nosotros pasamos todos los ciclos de restricciones posibles y de escasez posibles que aquí nos está viviendo más bien se han reajustado los precios en sectores políticos económicos y el gobierno ha mirado hacia el otro lado mientras aquí de forma descabellada se aumentan los costos sin que haya un control de precio ni que el estado intervenga para controlar básicamente lo que por tradición se ha tenido en control ya la ropa perdió el control para mí porque me dicen que anda por los 50 pesos mucho no me digas tú no compras no yo hace días que no compro muy bien muchas gracias para que lo sepa porque mi alimentación está en otras en otras en otras bases